¡Alejandra Valgorria abandonó Perú y no pasará su cumpleaños junto a Zahid Palao tras rumores de ruptura! Alejandra Valgorria salió del Perú en medio de los rumores sobre un distanciamiento con su pareja Zahid Palao. La integrante de estas guerras sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al publicar unos videos en el aeropuerto. Al parecer, la empresaria de Gamarra se enrumbió un viaje de trabajo pactado ya que compartió un mensaje que explicaría los motivos por el cual salió del país a solo un día de su cumpleaños número 34. Lo que generó bastante sorpresa entre sus fanáticos fue que la modelo volvió a viajar sola, lo que encendió los rumores desde una crisis en su relación. Vélez confiesa que se sintió traicionada por Alejandra Valgorria, éramos amigas. Fuertes declaraciones, Macarena Vélez sorprendió a propios extraños al referirse por primera vez a la relación sentimental entre su expareja Zahid Palao y Alejandra Valgorria. Y es que la confesó haberse sentido traicionada por su entonces amiga de combate. Las personas se habrán dado cuenta de las cosas, yo me mantengo al margen, cada quien sabe las cosas que pasaron y lo que hicieron. Yo me quedo con eso y me lo llevo conmigo, finalizó diciendo Macarena Vélez. No tal vez de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.